Hey, ¿todavía buscás soluciones para tu acordeón en YouTube? ¿Sabías que el 90% del contenido es subido por aficionados? Capacitate en reparación y afinación de acordeones de la mano de nuestro taller, con más de 13 años de experiencia en la República Argentina. Ponemos a tu disposición un curso digital que ya ha llegado a más de 20 países de habla hispana, incluidos México, Estados Unidos y España. Sin necesidad de clases presenciales ni horarios molestos, para que puedas aprender todo lo que necesitas saber de este maravilloso oficio desde la comodidad de tu casa y en el tiempo que dispongas. Nuestro curso digital contiene Una serie de videotutoriales que se envían a tu correo electrónico de forma permanente. Soporte técnico para que puedas resolver todo tipo de dudas o consultas. Incorporación a uno de nuestros grupos de WhatsApp, donde podrás compartir experiencias con alumnos de distintos países. Una lista de proveedores para poder obtener material legítimo para el instrumento. Y una certificación de nuestro taller para tener referencias comprobables del aprendizaje. No te pierdas la oportunidad de reparar y afinar tu acordeón y montar tu propio taller para trabajar de lo que más te gusta. Podés ver toda la info de nuestro curso e inscribirte en el enlace que tenés en la descripción. Apurate. Los cupos son limitados. El taller del acordeón. El taller del acordeón.